Vamos a hacer unas galletas muy facilitas y riquísimas con toblerone. Son unas galletas de chocolate con trocitos de toblerone. Para eso vamos a necesitar un huevo, 120 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 150 gramos de toblerone, medio sobre de levadura, 2 cucharadas de cacao y una pizca de sal. Empezamos poniendo el azúcar y la mantequilla en la batidora. Podemos hacerlo también a mano, lo que pasa es que preferimos nosotros usar batidora. Se mezclan muy bien ambos ingredientes hasta que se crea una masita blanca. Mientras que se hace, nosotros vamos a empezar a cortar el toblerone. Para eso abrimos, son 150 gramos, son como 3 chocolatinas de toblerone, y cortamos trozos, unos trozos, pues ya veis, como de cada trocito en 4 o una cosa así. Como queramos, ¿eh? Entonces cuando ya está la mantequilla con el azúcar, lo que hacemos es incorporarle la harina, el cacao, la levadura, la pizca de sal y el huevo. Es decir, todo menos el toblerone. Y lo que hacemos es volver a poner a batir, o batir a mano, insisto, hasta que todos los ingredientes estén muy bien mezclados. Una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo que hacemos es dejar de batir con la batidora y ya incorporamos el toblerone y a mano mezclamos bien. Pues ya está, así de fácil es la masa. Ahora solo tenemos que hacer pequeñas montoncitos que iremos poniendo encima de un papel de horno en una bandeja, que esté en una bandeja de horno. ¿Veis? Hacemos pequeños montoncitos. Si queremos que salgan iguales todas las galletas, usaremos un dosificador de helados o algo similar. Una vez que los tenemos en la bandeja del horno, los vamos a poner en el horno a 180 grados durante 10 minutos. Poco a poco se van haciendo la forma de galleta. Pues ya está. Una vez que los sacamos, dejamos que se enfríen y nos las comemos súper buenas, muy ricas y crujientes. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros.